Abuelitas en acción bro Abuelitas dándola a toda manito A las grados 4 y a las grados 7 Servidor boom Ambas tienen dojo Uy le ha fallo con el rizoma Ojo con eso Vale lleva rizoma Ahorita como que está de moda el rizoma Y es que pegan durísimo John Noreña, Luis Gómez, Francisco Vale mantiene la distancia 17 de 5 17 de 10 bro 17 de 10 14 de 3 Desinvocación Uy desechizan la primera No hubo necesidad Saca PM Puedo creer que esto sea combate de ancianos Peleando por su pensión Muy poderosas las abuelas Pegan durísimo Puedo creer que esto sea combate de ancianos Ojo que las dos son las Ojo que una va con azteca Y la otra va con Pura arma de corto No tienen Armada lejanera Una azteca Y la otra rizoma A las grado 7 Y a las grado 4 Llegas a 63 personitas Daniel Moreno Como estamos Daniel Luis Gómez No se les olviden Que hay una encuesta Y en este momento La voy a activar Se va a activar Encuestinha 2.345 3.410 Nico Díaz Azteca Desinvocación Pancho Pancho Oscar Salina Vale Ambos cortan línea de visión Ambas con sana Una con montura La otra no sé qué No me acuerdo Creo que es una mascota de apariencia 17 de 12 Suena hasta raro Desinvocación Saca PMs Uy 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 Desechizo Cuéntelo Cuéntelo Cuál reto bro Palazo 17 de 11 17 de 6 Vale Es hechiza 8 de 5 17 de 4 Un saludito para Milchor Oscar Bolaño Vale Lanza monedinha Uy no Difícil La verdad Es casi imposible No 2.893 2.136 No, 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 no No lo acepto Ojo que le baja alcance Se hechiza No tiene nada de busteo Que más resist juega Ravirellón Quién sabe Quién sabe Quién sabe pa' cuando El choco Ambos con lo mismo Vean Mochila Ambos colocaron Sana Lo que sí veo Diferente Ahí el dopebol Que ya lo 15 de 6 Se da dominio del bastón Va con rizoma Recuerden que la abuelita Esta abuelita A las grados 7 Lleva rizoma Vale Se recupera Lo hace bien Pobre abuelita Mano Ojo que se da dominio de espada Ojo Ya todo lo que está haciendo Pa' pegar solo un haste caso Nada No puede ser A este caso Uff A este caso Cue puchica Se recuperó Ambas casi por igual Ojo que tiene 2 pa' 17 de 6 Que buena Muy buena El viejo soldier Si 11 votos Para que está duro No nada Solo 3 votos Suelta mochila Va golpeteando Con las 2 Saludito para Anderson Anthony Muriel Oiga Como vieron esa imagen Yo contraje roble Poco de invocadoras Ancestrales Arañiñas Mejor dicho Chicho Antes no saco Otro roble Porque no puede No retiraste lo del agua Uy buena mano Como estamos Tardos de padres De familia Divorciados Virgenes Buenas Buenas Solden Un saludito para Edwin Oiga Estas abuelitas Se dan duro Papi A dudas Penas Se ríen Estas Hijo de madres 665 924 Golpetea Golpetea Queda con 53 Se lo lleva La abueliña A las grados 7 8 minutos Con